El gran pez, un cuento mágico de amor, aventura y realidad, resume en película. Dirigida por Tim Burton en 2003, El gran pez es una película que teje una narrativa mágica y conmovedora sobre la relación entre un hijo y su padre, mientras exploran las complejidades de la vida, la imaginación y la realidad. Basada en la novela de Daniel Wallace, la película nos sumerge en un mundo donde la fantasía y la verdad se entrelazan de manera cautivadora. La historia sigue a Edward Bloom, interpretado por Albert Fenney en su vejez y Ewan McGregor en su juventud, un hombre que ha llevado una vida extraordinaria llena de aventuras y encuentros asombrosos. Edward es un contador de historias nato, y sus relatos a menudo rozan lo increíble. Su hijo, William Bloom, interpretado por Billy Crudup, creció escuchando estas historias y siempre sintió que no conocía realmente a su padre debido a la distancia que las narrativas exageradas creaban entre ellos. La trama se desarrolla cuando William regresa a su hogar en Alabama después de muchos años de ausencia debido a la enfermedad terminal de su padre. A medida que Edward se acerca al final de su vida, William decide profundizar en las historias que su padre solía contar, tratando de separar la verdad de la ficción y, finalmente, conocer al hombre detrás de las leyendas. La película alterna entre dos líneas de tiempo, el presente, donde William se relaciona con su padre moribundo, y el pasado, donde vemos las asombrosas aventuras de Edward. A través de estas historias, somos testigos de encuentros con brujas, gigantes, un pueblo donde todos son artistas de circo y un pez gigante que cambia la vida. Cada cuento revela un aspecto de la personalidad de Edward y la forma en que ve el mundo. La relación entre padre e hijo es el corazón de la película. A medida que William descubre las historias de su padre, se enfrenta a un dilema emocional, ¿cómo reconciliar la verdad con las exageraciones? ¿Cómo amar y entender a un padre cuya vida es un cuento de hadas? A lo largo de su viaje, William descubre que, a pesar de las historias extravagantes, su padre siempre lo amó y buscó inspirar a su hijo con su sentido de la maravilla y la aventura. El gran pez es una película que celebra la imaginación y la magia de la vida. Tim Burton crea un mundo visualmente impresionante, lleno de colores vibrantes y escenarios oníricos que transportan al espectador a un lugar donde los sueños se hacen realidad. Las actuaciones de Albert Penney y Ewan McGregor son conmovedoras y auténticas, transmitiendo la complejidad de una relación entre un padre que busca dejar un legado y un hijo que busca comprenderlo. En última instancia, el gran pez es una reflexión sobre el poder de las historias para dar sentido a nuestras vidas y conectar a las personas a lo largo del tiempo. Es un tributo a la imaginación y la necesidad de encontrar significado en las experiencias que vivimos. A través de su narrativa única y emotiva, la película nos recuerda que, a pesar de las diferencias y las excentricidades, el amor y la comprensión son los hilos que tejen los lazos familiares más fuertes.